Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo más de Al Cien. Este es un capítulo especial porque estamos celebrando el Día del Músico. Así que hay varios chicos que nos van a deleitar con su talento, así que acompáñenme. Esto es Al Cien. Esto es... Al Cien. Al Cien. Al Cien. Bueno amigos, nos encontramos aquí con Josué. Josué, ¿qué estudias y en qué salas trabas? Estudio Medicina, estoy en primer año. Oye, como sabes, estamos celebrando el Día del Músico y pues para ello, te voy a pedir que nos cantes, nos toques, para pues conmemorar ese Día del Músico, ¿no? Voy a cantar. Este es un especial que he escuchado desde hace mucho tiempo. Mi padre lo cantó. Podría decir que no es un legado, pero este es un himno que tiene mucho significado. Bueno, Josué, bueno, el tiempo es tuyo, así que pues dele y cante. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres ser. Y a todo tu pecado por ti dejaré. Oh Cristo, si te amaba, yo te amo, más soy. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero mirado, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque... Fue allí porque lo vi a Jesús, y siempre con el feliz seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque lo vi a Jesús, y siempre con el feliz seré. Y siempre con el feliz seré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, y las estrellas. Mi valorismo, en los potentes ruedos, y ve brillar el sol en su serí. Mi corazón, en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Te exalto a ti, con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Mi corazón, en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Te exalto a ti, con toda mi alma y ser. Grande eres tú. Grande eres tú. La verdad es que tienes un gran talento, la verdad no se le bastes con ese canto, yo creo que te mereces un aplauso, así que aquí junto con la producción te vamos a dar un gran aplauso Quiero decir algo, yo no merezco los aplausos, la única persona que merece el agradecimiento por otorgarme este don es Dios, y como le dije a un compañero el otro día cuando estaba caminando con él, si hay algo bueno por lo cual me reconocen es porque Dios me lo hará Definitivamente, todo lo que nosotros tenemos aquí, todos nuestros talentos es pues gracias a él, así que muchas gracias también por participar aquí con nosotros Bueno, estamos aquí con Kevin, Kevin ¿qué estudias y en qué semestre vas? Bueno, yo estudio Teología y voy en tercer semestre Ok, como sabes estamos celebrando el Día del Músico y hay mucha gente talentosa aquí en la UM y pues 3-1, vienes aquí preparado con tu guitarra porque te ríes Kevin, ¿no crees que eres talentoso? Bueno, bueno ustedes pueden ser los críticos porque ahorita vamos a escuchar a Kevin cantar y tocar la guitarra, así que Kevin el tiempo es tuyo Bueno, este canto es una canción que Dios me dio la oportunidad de componer hace un tiempo, se llama Permanecerás, porque nuestro Dios permanece aun cuando más mal nos sentimos y Él va a estar a nuestro lado, aunque creamos que no es así Cuando no hay palabras en mi boca Temblando en la oscuridad Buscando preguntas sin respuestas Aunque no lo entienda tú estás Confundido en el vacío No encontrando con qué llenar No encontrando con qué llenar Los espacios entre pensamientos Que me distraen a la hora Y aquí estás Cuando de dolor fluyen ríos en mi ser Cuando de dolor fluyen ríos en mi ser Y aquí estás Cuando no quisiera estar dentro mi piel Y aquí estás En mi valle de sombra y temor Y aquí estás En mi valle de sombra y temor Y aquí estás Intentando escalar los montes No me da la convicción Cuando siento reventar mi pecho Puedo ver a lo lejos Señor, y aquí estás Cuando no encuentro solución Y aquí estás Por las noches cuando creo no hallar perdón Y aquí estás Cuando tus promesas no le dan alivio al corazón Permanecerás a mi lado Hasta ver la luz del sol A mi lado hasta ver la luz del sol A mi lado hasta que mi gris tome color A mi lado hasta ver la luz del sol A mi lado hasta ver la luz del sol Sí, estoy en primer semestre Ok, muy bien Debeli, como sabes estamos celebrando a los músicos Porque es su día Y tú eres una joven muy talentosa Así que este tiempo, este espacio es tuyo Delectoras Gracias Bueno, pues yo voy a tocar un himno Que creo que todos conocemos Se llama Oh, el maestro despierta Y es un himno que me inspira a confiar en Dios Porque a pesar de todas las dificultades Él siempre calma una tempestad Y es un himno que me inspira a confiar en Dios Y es un himno que me inspira a confiar en Dios Y es un himno que me inspira a confiar en Dios ¡Gracias! Amén. 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 Amén.